¡Adiós! 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 Que vives en el capullón Ay, qué tristeza te da cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón enredo con el tuyo Por ahí balas de Dios Si ni tu cuerpo y tu querer La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Por ahí balas de Dios Si ni tu cuerpo y tu querer La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Gracias